El Evangelio de Jesucristo Jesús contesta citando la Escritura y afirma que el primer mandamiento es amar a Dios. De éste, como consecuencia natural, se deriva el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Al oír esta respuesta, el escriba no solo reconoce que es justa, sino que, al hacerlo, pero, repite casi las mismas palabras pronunciadas por Jesús. Has dicho, bien, Maestro, tienes razón al decir que amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús repite. Pero yo me pregunto, ¿por qué, al dar su asentimiento, aquel escriba siente la necesidad de repetir las mismas palabras de Jesús? Esta repetición es aún más sorprendente si pensamos que estamos en el Evangelio de Marcos, que tiene un estilo muy conciso. ¿Qué sentido tiene esta repetición? Por tanto, esta repetición. Esta repetición es una enseñanza, una enseñanza para nosotros que escuchamos. Porque la palabra del Señor no puede ser recibida como cualquier noticia de una crónica. No. La palabra del Señor va repetida, asumida, hecha propia, custodiada. La tradición monástica usa un término audaz, pero muy concreto. Dice así. La palabra de Dios va rumiada, rumiar la palabra de Dios. Podemos decir que es tan nutritiva que debe llegar a todos los ámbitos de la vida, implicar, como dice Jesús hoy, todo el corazón, todo, toda el alma, toda la inteligencia, todas las fuerzas. La palabra de Dios debe resonar. La palabra de Dios debe resonar, debe ser un eco dentro de nosotros. Cuando está este eco interior que se repite, significa que el Señor vive en nuestro corazón. Y nos dice a nosotros, como aquel buen escriba del Evangelio, no estás lejos del reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor no busca tanto de hábiles comentaristas de las Escrituras, sino corazones dóciles que acogiendo su palabra se dejan transformar dentro. Por esto es tan importante familiarizar con el Evangelio, tenerlo siempre al alcance de la mano, en el bolso, en el bolsillo, leerlo, apasionarse. Cuando lo hacemos Jesús, palabra del Padre, entra en nuestro corazón, nos entra en el corazón. Se vuelve íntimo y nosotros damos frutos en Él. Tomemos como ejemplo el Evangelio de hoy. No es suficiente leerlo y comprender que hay que amar a Dios y al prójimo, sino que es necesario que este mandamiento, el gran mandamiento, resuene en nosotros, sea asimilado, se convierta en voz de nuestra conciencia. Entonces, no queda como una letra muerta en el cajón del corazón, porque el Espíritu Santo hace brotar en nosotros la semilla de esa palabra, y la palabra de Dios actúa, en movimiento siempre, es viva y eficaz. Así, cada uno de nosotros puede convertirse en una traducción viva, diferente y original, pero viva. Una traducción viva de la única palabra de Dios, de amor que Él nos dona. Esto lo vemos en la vida de los santos, por ejemplo, ninguno es igual a otro. Son todos diferentes, pero todos con la misma palabra de Dios. Hoy, tomamos el ejemplo del escriba, repetimos las palabras de Jesús, hagámoslas resonar en nosotros, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas de amar al prójimo como a mí mismo. Y preguntémonos, ¿este mandamiento orienta realmente mi vida? ¿Este mandamiento realmente se refleja en mi vida diaria? ¿Nos hará bien esta noche, antes de dormirnos, hacer un examen de conciencia sobre esta palabra, para ver si hoy hemos amado al Señor y hemos dado un poco de bien a los que nos hemos encontrado? Que cada encuentro sea dar un poco de bien, un poco de amor y que venga de esta palabra. Que la Virgen María, en quien se hizo carne el Verbo de Dios, nos enseñe a acoger en nuestro corazón las palabras vivas del Evangelio. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ece Ancilla, Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. La Virgen María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa de Génitrix. Ute digne, efficiamur promissionibus Christi. In gracia en tu, anque es somo domine, mente bus nostri sin funde. Ute angelo nunziante, Cristi, figli tui, incarnazione coniovimu, per pasione meios et crucem, a resurrezioni gloria perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et sempre, et in secula, segulorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et sempre, et in secula, segulorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et sempre, et in secula, segulorum. Amen. Profideribus defuntis, in reciem eternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requecant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc etusque in seculum. Aiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui fericit celum et terram. Benedicat Vos, Omnipoten Theus, Pater et Filius et Spiritus Santus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos e hermanas. En diversas partes del Vietnam, las fuertes lluvias a lo largo de estas semanas han ocasionado vastas inundaciones con miles de evacuados. Mi oración y mi pensamiento van dirigidas a las familias que sufren, junto a mi aliento a las autoridades del país y de la iglesia local que se están empeñando para poder responder a estas emergencias. Estoy cercano a las poblaciones de la Sicilia, también golpeadas por el mal tiempo. También, hermanos y hermanas, pienso al pueblo de Haití, que vive en condiciones al límite. Pido a los responsables de las naciones de ayudar a este país, de no dejarlo solo. Y ustedes, cuando vuelvan a casa, busquen noticias sobre Haití y recen, recen tanto. Estaba, he visto programas con imágenes, donde he podido escuchar el testimonio del padre Máximo Miraglio, misionero en Haití. Las cosas que decía de tanto dolor, tanto sufrimiento que hay en esta tierra y tanto abandono. No abandonemos Haití. Ayer, en Tortosa, España, fueron beatificados Francisco Castorzo Jo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videlet y Aquilino Pastor. De la Fraternidad de los Sacerdotes Obreros del Corazón de Jesús, todos asesinados por odio a la fe. Pastores con celo y generosidad, perseguidos durante la Guerra Civil Española, poniendo en riesgo su vida. Que su testimonio sea modelo especialmente para los sacerdotes. Un aplauso para estos nuevos beatos. Hoy, en Glasgow, Escocia, comienza la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Recemos para que el grito de la tierra y el grito de los pobres sea escuchado y que este encuentro pueda dar respuestas eficaces, ofreciendo esperanzas concretas a los desafíos futuros. Hoy también se inaugura en la Plaza de San Pedro la obra fotográfica, la muestra fotográfica, emociones para generar un cambio. Vayan a verla aquí en la Plaza de San Pedro. Saludo también a todos los fieles romanos y peregrinos de tantas partes del mundo. En particular, saludo a los peregrinos que han venido desde Costa Rica. Saludo a los grupos de Reggio y Emilia y de Cosenza. Saludo a los chicos de la profesión de la fe de San Giorgio Zulegnano y Canegiate. Y también a la asociación italiana que trabaja por el empeño de la vocación sacerdotal. A todos les deseo un buen domingo. También a los chicos de la Inmaculada. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.